Hola, ¿qué tal amigos? Hay una grabación, hay una cumbia que está teniendo bastante éxito. Está en Fa. Me refiero a la cumbia de la famosa Chimichanga. Yo cuando la escuché, sinceramente, me imaginaba que era alguna novia tóxica por el nombre, la Chimichanga. Alguna mujer problemática, pero ya cuando le puse atención, pues me di cuenta que era en letra contenido bélico, así le dicen, contenido bélico en Fa. Me llama la atención porque está grabada con un sonido, un registro del teclado Organo Technis C600. Es el teclado que ha utilizado el Pega Pega, acá en el norte, del estilo Pega Cero, otros grupos han usado ese teclado, el famoso Technis C600. Yo aquí tengo el teclado Alesis Fusion y trae en sus bancos ese sonido, el sampler del Technis. No sé si se grabaría con un órgano original Technis o con algún sampler, pero sí estoy seguro que es el teclado, el Technis, con el que se grabó la Chimichanga. También hay que comentar que ese tema está en base a una grabación del grupo Alegría 83 de Matamoros. Ellos grabaron en Re, la cumbia de la güera vaquera, en Re. La Chimichanga está en Fa. La introducción es diferente, pero ya cuando entra la lírica, cuando entra la letra, es exactamente el mismo valor, el mismo contenido musical. Nada más que la güera vaquera, pues va hablando de otra temática. La Chimichanga, pues al escucharla, pues ahí ya es otro tipo de contenido. La Chimichanga. Cuando uno la escuchamos a simple oído, así la interpretamos. Ya cuando la ponemos atención, pues ya nos damos cuenta que es una interpretación diferente. Hay que ir tocando, poniendo octavas, puede ir aumentando el sonido. De esta manera. Sigue. Otra vez. Esta parte. Estas notas son solas. Avanzamos. Ahí está. Ahora la siguiente parte. Separamos las notas. Tocamos esta mano. La derecha. Izquierda. Hacemos esto. Ahí me equivoqué, pero ya al final, hacemos este acorde. Acá en octava alta. Otra vez esta parte. Ahí está, la famosa Chimichanga, que anda de moda, anda pegando bastante. Entonces, en fa, en fa mayor, pero hay que decir también que es la cumbia de Alegría 83, la güera vaquera. Y también ahí se escucha. Se escucha, en alguna parte, se escucha, en alguna parte, el acorde del pianito. Pianito. Ahí está. El acorde. La armonía es básica. Fa, do. Ándale pues. Un acorde. Un acorde.